ok se la nos vamos a florida nos vamos a florida bueno estamos manejando nos apenas salimos nos toma 12 horas manejando para llegar a florida entonces vamos a estar dos días en el colegio buscando maestros para la escuela cristiana que tenemos en la iglesia y luego tres días para vacacionar ¿Lista Sela? dile hola hola son casi a las 12 de la noche y venimos a Bucky's a ver Sela déjame abrirte ¿Como te sientes Sela? ¿Como te sientes? ¿Eh? ¿Vámonos? Vámonos Vámonos a ver enséñame wow mira ya llegamos a florida vamos a comer con unos amigos ¿verdad que sí? tres tres más más hola Sela ¿te gusta el agua? estrellita ¿dónde está? agua 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 a ver a ver hazle con la mano hazle con la mano hazle con la mano hazle con la mano ¿ya? Sela a ver que haces ¿qué haces? ¿eh? hazle con la mano 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cela, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tienes ahí? A ver. ¿Agua? ¿Sí? Cela. Cela, mira a dónde llegamos. Vamos al agua, al mar. ¿Te gusta? Al mar. ¿Dónde estamos? En el mar. Dónde hay muchos pájaros. ¿Dónde están los pájaros? ¿Cómo le hacen los pájaros? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace el pájaros, Cela? A ver, el agua. Ah, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ah, Cela. Aquí, mira, aquí. Una, ahí, 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 ahí. Una, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre. Corre, corre. Guau. No, no te toques. ahí viene el agua ven al agua acá con papá agua Zela, ven acá vende ok Zela, vámonos ya, ya nos vamos ahí vámonos no te quieres ir no, ya no hay agua se acabó el agua vámonos 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 al agua, vente vámonos al agua los pájaros, los pájaros agarra los pájaros vámonos nos vamos Zela vente, vamos a mojarnos los pies ven Zela nuestra primera parada es ¿dónde? Bucky mira Bucky hay mucha gente Zela ¿quieres comida? a ver, ¿cómo se come? ay guau a ver otra vez y el avión a ver Zela, dime cómo le hace el pájaro a ver, ¿cómo le hace el perrito? no, ese es el mono ¿cómo le hace el mono? ¿cómo le hace el gato? ¿cómo le hace el león? muy bien ya llegamos a echar gasolina ¿ya agarraste algo a Zela? a ver, enséñame ¿cuál agarraste? ¿el conejito? guau 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 el conejito guau 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 Gracias por ver el video.